¡Buenos días! Hoy nos hemos levantado a las 4.30 de la mañana y estamos en marcha porque vamos a hacer el Zalkantai aunque no vas a ver nada en este momento porque está muy llorando Así que ya, tendréis conmigo en estos 5 días de Hiking y aventura y esperemos que las nubes no se porten muy mal y nos dejen un poco de vistas Siembra, siembra sol por la mañana El camino que te llama, que te grita desde adentro y que muestra a dónde ir ¡Suelta! Lo que no está en tu tiempo Lo que ya no es dueño Lo que estábamos jurando Y no te perteneció Y vuelve muy foggy No sé, me olvidé lo que dices en español Espero que las nubes no sean realmente malas hoy y déjame ver algo Y déjame ver algo No es más de nadie No estás solo y estás tú No estás solo y estás tú Y déjame verla Yapa la bola Vajua-i-ni-ha Buenos días, Eribarí. Comenzamos el tercer día. Buenos días. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! Una hora de subir escaleras a las 5 de la mañana Estamos haciendo la segunda cola, Machu Picchu ¡Holi, everybody! Conseguido, ya estamos en Machu Picchu ¡Suscríbete al canal! Pues después de 13 kilómetros acabamos de llegar a Hidroeléctrica De donde cogeremos un bus hasta Cusco Han sido unos días duros, pero satisfecha con uno mismo y un paisaje precioso De los cuales te contaré más ahora ¡Holi, everybody! Como podéis ver ya hemos dejado Cusco Adiós a las estaciones de lluvias Ya estamos en verano Y os voy a contar un poco cómo fue la experiencia de Machu Picchu Para aquellos que estén interesados a hacer el Inca Trail El camino de los incas Que son como 4 días de trekking, 3 noches Andando por sitios arqueológicos de toda la cultura inca Y terminando en Machu Picchu Es el Inca Trail Normalmente es lo más expensive de hacer allí Y en la época de febrero cierra Porque es la época de lluvias y lo usan como tiempo de restauración Y ahora voy a hablar de la temporada de lluvias Aquí vienen los puntos sobre la temporada de lluvia La temporada de lluvia no solo es malo y la temporada de lluvia es buena Tiene pros y cons Las únicas, por mi opinión, es que a veces tienes que lidiar con el cambio climático Y hay bastantes pros Bueno, hay dos No, hay solo dos Pero... Uno de los pros es que es más barato Pero para mí la cosa más importante es que hay menos gente Y eso es bueno, hay menos turistas En Machu Picchu todavía hay gente Pero puedes encontrar una shop para disfrutar Para disfrutar Y eso fue una cosa muy genial Entonces, aquí vienen los consejos Puedes tomar las lluvias durante toda la temporada Como, el tiempo en esos cinco días es tan cambiante en el Stalkantai Trek No, no te lleves unos tenis de running O de, sabes, de gimnasio Aunque tú estés muy cómodos, necesitas unos buenos hiking boots Porque tú vas a ir hacia el frente Porque tú vas a ir hacia el sur El desplazamiento, las estampas, la costa que estás caminando Obviamente no es una costa de desplazamiento Es simplemente como un desplazamiento Un desplazamiento, un desplazamiento Un desplazamiento, un desplazamiento El mejor que estaba Obviamente, fue el suelo de Machu Picchu El desplazamiento en Machu Picchu Fue glorioso Y obviamente, el desplazamiento Al desplazamiento Fue un desplazamiento y como puedes imaginar, fueron los blisteros. Obviamente, ya sabes, suena, suena mucho. En este viaje, hemos gastado 40 euros cada día. Mi opinión está de **** porque es un tour que te incluía absolutamente todo. Tengo que decir que después de estos 4 días, Nayol y yo, spent 2 días extra en Cuzco, just resting and chillin. No filmé nada porque lo único que hice fue restar y chillin, así que pensé que no había nada más para filmar. Pero esto nos bajó a 5,580 euros. Espero que te haya gustado este vídeo. Comenta y suscríbete. Dame unos likes. Y te veo en el siguiente vídeo que estamos en verano.